¡Hola! Mi nombre es Juan. Bienvenidos a mi escuela. Este es el tercer episodio sobre las amenazas de seguridad cibernética. Acompáñenme a conocer el bishing o llamadas telefónicas fraudulentas. ¡Hola, señor P! ¿Qué anda usted haciendo? ¿Bueno? No. Me llamo el tontito. No me interesa. Hola, Juan. Me encontraba evitando un ataque de bishing. ¿Un ataque de qué? Bishing se define como llamadas telefónicas fraudulentas o mensajes de voz que pretenden ser de empresas de renombre para inducir a las personas a revelar información personal como datos bancarios y números de tarjetas de crédito. Por ejemplo, dicen que te hablan de un banco diciendo que tienes un cargo indebido solicitándote datos relacionados con tu tarjeta de crédito. ¡Ah! ¿Entonces te llaman para hacer tranzas? ¡Hola, lojirachos! Oiga, señor P. Oiga, señor P. ¿Cómo puedo identificar esas llamadas fraudulentas? En el caso de personas, te solicitan datos personales para poder obtener tus claves de acceso a correos electrónicos o banca en línea, o para realizar un derrobo de identidad. En el caso de empresas, te solicitan información valiosa o sensible sobre empleados y barra o procesos tecnológicos. La persona que llama puede parecer desesperada al intentar obtener tu información. Se identifica usando información pública como si fuera privada. La persona que llama siempre te solicitará que realices una acción urgente indicando que podría haber graves repercusiones si no lo haces, como el bloqueo de tu cuenta bancaria o la cancelación de un servicio contratado. Como por ejemplo, te indican que tu número de tarjeta bancaria inicia con 4777, cuando millones de tarjetas inician con ese número. En ocasiones utilizan un identificador de llamadas falsificado semejante a un número conocido de la empresa, o un número 01800. A menudo utilizan tecnología voiceover IP, o llamadas por medio de internet, por lo que su identificación de llamada podría estar bloqueada o no ser disponible. Entonces, ¿cuál debería ser mi plan de acción cuando reciba estas llamadas? Nunca contestes una llamada de un número desconcido. Y si respondes, nunca brindes información personal o confidencial por teléfono. Si te es posible hacerlo, realiza una búsqueda en internet del número telefónico durante la llamada, para verificar su veracidad. Finaliza la llamada inmediatamente si detectas que es fraudulenta o tienes alguna duda en su veracidad. Al finalizar la llamada fraudulenta, contacta directamente a la empresa, banco o agencia, que se supone que pertenecía a la persona que llamó, y pregunta si hay algún problema. Siempre estar atentos al contestar el teléfono. Abusados, ¿eh? Esto es todo por hoy. En nuestro siguiente episodio veremos a detalle la amenaza conocida como Smishing. Muchas gracias por vernos. ¡Nos vemos la próxima!